Siéndoles completamente sinceros, tomé prestado un ratito el TCL20SE para que un perro ladre. Jamás lo sabremos. Pero el motivo acá es que lo tomé prestado para poder tener en mano al teléfono con el cual vamos a estar hablando hoy. Que está lleno de huellas porque me estaba morfando unos chicitos. Sí, hay que ser sinceros. Son las 7 de la tarde y yo estoy grabando esto en vez de jugar lolcito. Pero quiero grabarlo. Esa es la diferencia. Motorola Moto E7 Plus. Hace un año y medio que lo tengo ya. Bueno, hay un poco de cosas que tengo que explicar por ahí en ese entorno. Pero sí, básicamente hace un año y medio que lo tengo. No todo el tiempo lo estuve usando yo. De hecho lo estuve usando mi madre hasta que después le dije Toma el TCL20SE, devolveme al amor de mi vida, que es el E7 Plus. Y obviamente aceptó porque es un teléfono que tiene 128 GB. Pantalla más grande y demás. De hecho el TCL20SE es mucho mejor que este para ser el mismo procesador. Pero bueno, no viene el caso. Ojalá que me hayan entendido. En fin. Moto E7 Plus en pleno 2022. ¿Va a ver la pena? ¿No vale la pena? Bueno, a ver, si lo estoy usando claramente es porque vale la pena. Creo que para todo mi público que está acá viéndome. Es como que bueno, sí. A ver, ya sabe que lo estoy usando. Sabe que lo estoy teniendo. Sabe que no tengo problemas con nada. Sabe que, bueno, hay algunas cosas que me molestan un poco el teléfono. Pero se compensa todo. Así que arrancamos. Bueno. El perro de mierda ese no se calla más. Y yo no sé si proseguir con el video. Pero mientras tanto les comento que abajo en la descripción tienen mi Instagram. Me pueden escribir por ahí. Pueden mandar mensajes. Pueden responder. Pueden hacer preguntas en los comentarios. Ver la historia. Ver de todo. También tienen la posibilidad de dejar un like. Suscribirse. Activar la notificación. Seguirme por el canal de Telegram. Y después unirse al grupo también. Que bueno, están los otros en la descripción. Por el canal te van a llegar notificaciones. Porque el sistema de notificaciones de YouTube es de Nueva Sofia. Y por el grupo de Telegram. Bueno. Ya lo sabes. Ahora. Tema teléfono. Moto E7 Plus. Vamos a repasar un poco las especificaciones. Porque no me quiero perder con nada. Porque este video no lo tengo estructurado. De hecho, por eso está la tablet prendida allá atrás. Que con los ángulos de visión horribles que tiene seguramente se ve para el orto. Pero bueno. Pantalla. El Moto E7 Plus tiene una pantalla de 6.5 pulgadas. Es un panel TFT HD. Que tiene una tasa refresco típica de 60 Hz. Como procesador tiene un Qualcomm en el aparador 460. 4 GB de RAM. 64 GB de almacenamiento. La RAM es LPD-R4X. El almacenamiento es MMC 5.1. Cámaras 48 megapíxeles. Principal f1.7. Se trata de un sensor de Samsung. ¿Sí? Después. El secundario es un nuevo retrato. De 2 megapíxeles. Que rara vez lo van a usar porque el nuevo retrato anda para el culo. Y la frontal que es de 8 megapíxeles. ¿Sí? La batería es de 5 miliamperios. La carga se hace a través de micro USB. Es de 10 watts. El cargador... Bueno. Acá en Argentina no se vende más nuevo. Pero sí venía en su caja. Y actualmente tiene Android 10 sin actualizaciones. Ojo. Tiene parches de seguridad durante o hasta septiembre de este año. ¿Sí? Van a recibir parches de seguridad. Porque la política para la gama baja o la línea E de Motorola. Implica que no se va a actualizar de Android. Pero desde que sale. En adelante son dos años que va a estar recibiendo parches trimestrales. Y de hecho. Esto lo voy a chequear acá. A la fecha. El parche de seguridad que tiene aplicado este dispositivo. Es de... El primero de enero de 2022. Por ende le correspondería el de marzo. O mayo en su caso. Que son entre 3 a 4 meses aproximadamente. Que puede llegar a demorarse. Teniendo en cuenta que la actualización no la liberan para todos los teléfonos. Sino que se hace de manera escalonada. ¿Sí? Primer dato que les quiero comentar. Segundo dato. Me gustaría hablar un poco primero sobre la construcción. Porque sí. Más allá de que obviamente todo el mundo sabe que es un equipo construido en plástico. Todo el mundo también supo que la primera vez que hice el video. Después de un año de uso. Del Moto 17 Plus. Que en realidad subió un poco más tarde. Ahora sería como el segundo año. Bueno. Sería un año y un par de meses. Que lo estuve utilizando yo. Después lo estuve utilizando mi madre. Y ahora volvió a mis manos. Y lo tengo como teléfono principal y personal. Porque es el único que tengo realmente. Después que me robaron el Edge. Entonces. Es de plástico. Pero es un plástico blanco. Pintado. De bueno. En este caso es naranja. Puede ser azul. Que tiene un pequeño degradado. Que la verdad. No me molesta. Pero lo que sí. Estuve notando. Es que el plástico se estuvo gastando. Eso seguramente voy a ver si les dejo algún B-roll grabado con el TCL. Que la verdad se estuvo gastando un poco en las esquinas. Por producto de los golpes. Se me grabó el cerebro. También en la parte del conector micro USB. Que no sé si se llegará a ver. Pero bueno. En el de última le pongo un sample por ahí. Algún B-roll. Se estuvo gastando bastante. Y eso que lo estuve cuidando mucho. No lo estuve utilizando con funda. Eso sí. Eso explicaría por qué la pantalla. Tiene una pequeña astilladura en la mitad del vidrio. Sí. Pero es una sola. La caída la verdad que fue súper. Súper light. Es increíble como se rompió de esta forma. Siendo una caída de unos 2 centímetros. Pero bueno. Supongo que el concreto hizo su trabajo. Algo que quiero comentar. Es que este celular no estaba protegido por Gorilla Glass. Ni nada por el estilo. Por eso es que el teléfono. No sé si llega a ver el B-roll. Ojalá. Esperemos que sí. Está bastante rayado. Sí. O sea. Se nota que está rayado. Y eso es algo que la verdad es bastante duro. Y el tema de la protección también por las huellas. Porque se ensucia a cada rato. La pantalla no es una de las mejores. Los ángulos de visión. La verdad es que son bastante escasos. Obvio. Se ve bien mientras la miren de frente. Pero no busquen mirarla en diagonal. Porque no van a ver un pintorcho. El brillo máximo en la calle. Está ok. Pero le faltaba mucho al día de hoy. Todavía sigue siendo exactamente igual. O sea. No es algo que se vaya a mejorar. Es algo que quiero aclarar. Para quienes lo vayan a comprar de segunda mano. Que está bastante recomendable igual. Pero bueno. Tema procesador. La verdad. Que al día de hoy. No tengo nada que decir. O sea. Es algo que. Es. Increíble. Ya entiendo por qué Moto lo sacó del stock. No les convenía venderlo. O sea. Es. El Snapdragon 460. Para la gama baja. Está. Genial. Dead by Deadly. En gráficos bajos. No es un problema. Free Fire. Gráficos altos. No es un problema. Call of Duty. Tampoco es un problema. Minecraft. Roblox. No sé. Pug Mobile. ¿Qué más? Genshin Impact. En gráficos bajos. Anda bien. No se traba. No tiene ningún problema. O sea. La verdad. Que este procesador. Qualcomm se la rifó. Y Motorola. Más todavía. Porque decidió ponerlo. La verdad. Que está. Muy. Pero. Muy bien. El aspecto multimedia. Tenemos un parlante estéreo. Que está mirando a para abajo. Como dije en la review. Es un parlante que se escucha bastante lleno. Pero a la vez. Puede llegar a saturar un poco. En algunos casos. Voy a ver si les pongo algún sample. Para que puedan notarlo. Pero bueno. No va a ser lo mismo. Pero. Vamos a probar. A ver. Qué onda. Ojalá que no tenga copyright. Bueno. No vamos sample. Debería haber probado el de siempre. Pero bueno. No importa. A ver. El parlante se escucha bien. La pantalla se ve bien. Para videos. En 1080p. A 60. No tiene ningún problema. Por ahí lo mejor. Como te digo. El tema del brillo. Tampoco consideraría. Que sea un teléfono. Para reproducción multimedia. En el sentido de. Por el parlante. Lo puedes conectar por Bluetooth. Y algo que me gustaría. Destacar acá. Es el tema de la gestión. De la RAM. Ya que estamos hablando recién. Sobre el rendimiento. Que la verdad. Me parece muy bien. O sea. Dentro de todo. Se la banca bien. Podés guardar juegos en la RAM. No va a tener ningún tipo de problema. Y en especial. Más que nada. El tema. Es acá considerar el. Precio. O sea. Acá en Argentina. No se consigue. Y se consigue. Es un stock fantasma. Que está como en 80 mil pesos. Como el Moto G30. Y la verdad es que. Está bien. Todavía me falta hablar. Sobre la batería. Que. Bueno. Vamos a hablar sobre la batería. A ver. La batería. Rinde. O sea. No tiene ningún problema. Yo. Personalmente. No tomaría. O sea. Bueno. Si fuera ustedes. No tomaría. Mis estadísticas de batería. Porque en este momento. Lo saqué. 3 horas y 46 minutos de pantalla. Con 64%. Pero hay que considerar que estuve grabando 3 videos antes de este. Que estos siglos grabé con este teléfono. Entonces. Habiendo grabado 3 videos. Y que tenga 3 horas y 46 minutos de pantalla activa. Con el brillo en automático. Que casi siempre. Como le pegó el foco. De lleno. A la pantalla. Porque. El teléfono estaba con la pantalla menor allá. Estuvo al máximo. Creo que me parece que está bastante bien. O sea. Te deja llegar al final del día. Hay días que llego al final del día con 65. Sí. 65%. Obviamente. Le saqué unas 3 horas. 4 horas de pantalla activa. Para llegar. A 65%. Pero. Superar las 10 horas. Y cuidás el dispositivo. No lo usas para jugar. Y no le das tanto uso de cámara. Está. Perfecto. La carga de 10 watts. Se demora un tiempo. Pero. No sé. Últimamente lo estuve cargando con el cargador Turbo Power. Del Moto Edge. Que es de 18 watts. Y noté. Que carga un poquito más rápido. Que lo que cargaba antes. Así que me parece que sí es compatible con carga rápida. Pero no les puedo afirmar eso. Si alguno lo probó. Me lo puede decir abajo en los comentarios. Pero. Me he olvidado de hablar sobre sus cámaras. No. Me quiero guardar un detallito. Espero que esté en foco. Y si no está en foco mejor. Shikam. Tiene Shikam. La cámara stock de Motorola se ve muy bien. Saca lindas fotos. Tiene buen rango dinámico. Todo lo que vos quieras. Graba en 1080, 30 y 60 también. Pero sin estabilización. F. Está bien, ¿no? Pero la Shikam. La Shikam. Es el único motivo por el cual le dije a mi madre. Me devuelves el Moto E7 Plus. Toma. Toma el TCL. Quedate con los 128 GB. Quedate con el NFC. Quedate con la pantalla bien piola. Quedate con la pantalla brillante. Quedate con el sonido estéreo. Quedate con el gran angular. Quedate con todo. Que dame el E7 Plus. Necesito a Shikam, por favor. La Shikam hace magia. Y les voy a dejar el link abajo en la descripción. Les voy a dejar el link abajo en la descripción. Es más, voy a hacer un video por separado después por la Shikam del E7 Plus. Un actualizado. Igual es el último que subí. O sea, tengo esa versión todavía. No la actualicé ni nada. Como dijo Mario. Si funciona, no lo toques. La verdad es que la Shikam anda bien. No tengo ningún problema. O sea, no la uso para grabar. Para grabar uso la cámara stock. En la grabación de video tiene un poquito de... Como que reenfoca cada rato. Como que respira el foco. Con cualquier mínimo pelo que se mueve. Lamentablemente Footex Camera. Que era la aplicación que yo usaba para grabar mis videos. Ya no está siendo compatible. No sé por qué. Pero bueno. Pero aún así, la verdad que está muy bien. Por un precio de 19.000 pesos. 20.000. Que es el precio que anda rondando el mercado. Ojo, si encuentran uno que le dieron un palazo a la pantalla. Por él lo encuentran por 15. 12. 14. Pero, realmente, mientras tanto, ¿no? Es decisión de ustedes, claro. Yo considero el precio de 18.000, 19.000, 20.000 o 21.000 aproximadamente. Que anda dando vuelta por Marketplace, en Facebook o Mercado Libre. Que la verdad está buenísimo. Buenísimo. Es esto. O comprar un moto de 20. O un E7 de Power. O un E7 de Motorola. Que vale un poco más, incluso el E7, que este. Y teniendo en cuenta que, uno, Motorola pone baterías muy buenas en sus equipos. Baterías que duran bastante tiempo. Y no bastante tiempo en el sentido de cuando es nuevo. Si no me refiero a bastante tiempo en el sentido de al pasar el tiempo. Y dos, considerando que es un teléfono que tiene menos de dos años desde que se lo ha marcado cuando yo estoy grabando este video. Creo que está bastante bien. O sea, eso no es un tema al cual debería preocuparse. Uno, cuando compra un celular usado, se tiene que pensar en dos cosas. Uno, en que no lo estafen. Y dos, de que el celular no sea lo suficientemente viejo como para que la batería esté hecha mierda. Básicamente lo voy a decir así. Entonces, al menos este último caso no es el caso de este. Y lo primero es obvio. O sea, uno fijaría que si uno lee memorias, dos lee el chip, tres si carga el teléfono, cuatro si anda bien la pantalla, si anda bien el touch, si la cámara anda perfecto, navegar un poco por el sistema para poder probarlo si es un teléfono de segunda mano. Que son unas pequeñas recomendaciones que les puedo dar más que nada sabiendo que mi público es de Argentina. Entonces, si tienen eso en cuenta, tienen un excelente teléfono que puede reemplazar cualquier otro nuevo de este año por el mismo valor. Y por ahí a lo mejor del año que viene, pero bueno, eso ya está un poco más en criterio personal. Porque ahora yo lo recomiendo porque tiene un punto a favor y es que todavía se sigue actualizando. Cuando se deje de actualizar no es que el teléfono no te va a andar más, pero está bueno que dentro de todo trate de mantenerse actualizado. Que eso es algo primordial. A mí no me importa si el teléfono no pasa a Android 10, Android 11, A12, A13, A14, A15, A16. A mí me importa que el teléfono siga recibiendo parches de seguridad. Que es algo que es lo más importante. Después de todo, si el teléfono actualiza a 11 o 12, está bien. Hay funciones que te estás perdiendo, obvio. Pero por lo menos tenés los parches de seguridad. Así que, bueno, acá esta review. No sé cuánto duró, la verdad que no la estructuré ni nada por el estilo. Recomiendo teléfono, como dije recién, sí. ¿Qué opinan acerca de este video? ¿Qué opinan de la trayectoria de la calidad de los videos después de la primera vez que grabé el L7 Plus de la review? Por acá te la dejo si no la viste. Te recomiendo que pases a verla. Y bueno, veas también de paso las calidades del canal. Así que espero que te haya gustado, servido e informado bien. Obviamente, guachos, suscríbete porque este video, la verdad, que si no hubiera comprado este teléfono, la verdad es que no sé. Vos no estarías acá viendo este video. Así que dejale un like, suscríbete, activa la notificación, dejale un minato de comentarios. Yo los voy a leer a todos y les voy a dar a todos un corazón. Nos vemos la próxima.